Nominados Cuba Disco 2024 Solista Concertante Fran Fernández y Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba Director Enrique Pérez Mesa For Fran Fernández, Beethoven, Conciertos para Piano De Fran Fernández, Producciones Colibrí Es un honor que no es mío solamente Es de la Orquesta Sinfónica Nacional De su director Pérez Mesa De mi familia, de mis amigos De mucha gente que me ayudó De los grabadores que participaron Y sobre todo, lo que más fuerza me da a mí Es que yo sé que el pueblo de Cuba Si no en su totalidad, en una gran mayoría Sabe y sigue mis pasos Y sabe que mis esfuerzos El mayor orgullo que... Y el mayor premio que yo recibo Es el cariño de mi pueblo El disco recibió cuatro premios Solista Concertante Mejores notas musicológicas Y mejor diseño Yo estoy realmente entre asustado y feliz En realidad, más feliz que asustado Y lo de asustado te lo voy a resumir rápido Es demasiadas cosas que a veces Lo oprimen mucho a uno Y cuando va a ser otra cosa Tiene ese parámetro que rompió todas las barreras Y uno quisiera igualarlo Y esas cosas llegan cuando le da la gana a la vida Pero de cualquier manera Creo que hay que disfrutar Lo que te den, cógelo Y yo no esperaba tanto Sobre todo, que el género Tú y muchos de los que están mirando Saben perfectamente Que el género de la música clásica Y esto es música clásica De las más hermosas De las más fuertes Que es los cinco conciertos de Beethoven Para piano y orquesta Tan difíciles Que en Latinoamérica Solamente dos pianistas en la historia Los han tocado Grabados, los han dejado en disco Y ninguno con orquesta latinoamericana O sea que es la primera muestra De esa serie de conciertos Grabados por latinoamericanos Con ustedes, Indira Pabox Sánchez En colaboración con Alain Argote Espinosa En la edición Para Radio Enciclopedia ¡Gracias!